Oye, Lucerito Mijares, resulta que a Lucerito Mijares le preguntaron, no sé en qué dinámica, creo que es una dinámica de Televisa Digital, donde le preguntan cada cuándo cambia su cepillo de dientes, y entonces ella dice, ¿qué? ¿a poco se cambia? Ah, no sabía, pensaba que era para toda la vida. Y entonces dice Lucerito Mijares, dice, pues creo que hasta que ya no dé más. Hasta que se acabe. Hasta que ya está todo así, ¿cómo se le van cayendo los? Las cerdas. Ajá, se le va cayendo todo y se pone así todo flaquillo, ¿no? Ajá. Este, y dice que pues hasta ese es el momento que lo cambia, yo digo, ¡qué cochina! Y lo usa para peinarse en doble trabajo. Oye, pero qué bonitos dientes tiene, mira. Pues sí, pero. Como que no le afecta tanto. Ay, pues entonces hay que dejar el cepillo hasta que se acabe. Este. ¿Cuánto lo cambias? Cada mes. Cada mes. Cada mes. No, hombre, el rico siempre humillando al pobre. Sí, no, 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 no. Eso es lo que recomiendan los. Cada tres meses que no. Los dentistas, no. Cada mes. Sí, sí. Ay, se me hace que te saliste. No, yo cada mes, yo compro de, de, y fíjate que yo casi todo lo cambio rápido, o sea, no, no me gusta tener muchas cosas así, que pasa mucho tiempo, la verdad. Ni modo. Ni modo. Y entonces, ella dice que hasta que ya. A ver, díganos ustedes, no los vamos a juzgar. Ajá. ¿Tú qué? ¿Cada cuándo, Jesús? Pues cada vez que me acuerdo, ya que lo veo feo. Yo como lucerito. Hasta que lo ves feo. Cada vez que lo veo ya medio feo. Que dices, ay, es momento. Sí. Ok, a ver, díganos ustedes, ¿cada cuándo cambian sus cepillos? Mira, cada tres meses es lo indicado por los dentistas, nos dice. Bueno, pues yo me adelanto. Saludos lluviosos desde Illinois. No son caros. Pozole de lavadero. No, pues claro que no. Cada siete meses, dice. Ay, Dios. Ok. Ok. Eh, dice el Charlie, yo siempre le he visto un lado muy oscuro a Nicola, no me termina de convencer. Upsi. Saludos hasta Guadalajara, Guadalajara. Yo entendí que hablaba el del cabello, dice por aquí. No, es el cepillo de dientes. Ah, el del cabello. Ah, el del cepillo de la cabeza para Buff. Hay unos que lo tuve toda la vida hasta de recuerdo. Sí, pero esos sí son caros. Los buenos cepillos pueden ser muy caros. Hay unos cepillos antiguos muy bonitos que usaban las señoras de antes. Sí, no, hablaba del cepillo de dientes. Sí, sí. Entonces, a ver, dile más, a ver si podemos llegar a un punto medio. A un punto medio, neni. Yo, yo cada tres meses. Ahí está el punto medio. Mira, ah, hoy se cumplen trece años. No, dieciocho años de la muerte de Rocío Jurado. Uy, la gran Rocío Jurado. ¿Cómo le decían a Rocío Jurado? No me acuerdo, pero qué bárbara, señora. Lo siento, mi amor, como una ola. Y se nota que soy doñita, ¿verdad? Oye. No, a mí las canciones de Rocío Jurado me chiflan. Dice, mi mamá se lo cambiamos porque las cerdas estaban ya a los lados y su nieto está igual. Cada tres meses se cambia. Muy bien. Dice Clara. O sea, se lo, no más que no se lo cambien entre sí. Ahora tú sabes, tío. No, pues que lamentablemente luego hay, hay familias que tienen que compartir hacer cepillo de dientes. Sí, 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 sí. Es desafortunado, pero sí, ¿no? Eh, casi le compro el pastel al cepillo cada año. Yo estaba viendo que nos tragamos no sé cuánta pasta, como unos cuantos kilos de pasta en nuestra, toda nuestra vida. ¿A poco? Tiene lógica, claro. Cada.